Así luce este viernes el puente Bailey que se construye en La Palma. La obra está muy adelantada y fue inspeccionada por la vicepresidenta de la República, Ana Elena Chacón, quien visitó Pérez Celedón junto al ministro de Obras Públicas y Transportes y otros jerarcas del gobierno central. Como caminan los trabajos, se esperaría que dentro de menos de 10 días se pueda habilitar el paso hacia la zona costera y viceversa. Esa es la aproximación que nos ha dado el señor ministro de Obras Públicas y Transportes, que no es la primera vez que está aquí en la zona, ha estado constantemente viniendo. Es una infraestructura muy, muy grande la que se cayó y ha sido también una inversión muy honorosa la que hemos hecho para poder restablecerlo en el más corto de los tiempos este nuevo puente. La gira por Pérez Celedón comenzó temprano con una reunión en un hotel generaleño con el Comité Municipal de Emergencias. Ahí se brindaron informes de los trabajos que se realizaron y se están realizando, todo lo que se encuentra pendiente en varias zonas del cantón. Una de las prioridades que lleva la vicepresidenta es todo lo que tiene que ver con infraestructura en el cantón generaleño y en general en la zona sur del país. Las prioridades para mí son las obras viales, las también de acueductos y asadas, el tema de los puentes, por supuesto, y también lo que tiene que ver con la reactivación económica y vivienda. Para Chacón hay que trabajar rápido en los meses que quedan de este gobierno, aunque deja claro que los siete meses que tienen por delante esta administración no alcanzarán para todo lo que hay que hacer. Además, fomenta que las personas visiten la región sur. Bueno, he estado monitoreándola desde el día uno, viendo cuáles son las necesidades a través de la municipalidad y los comités locales de atención a la emergencia. Y mi valoración es que la zona ha sido afectada, pero no quiero tampoco dar una voz de alarma a decir que no vengan a la zona. Más bien, uno quiere que la zona se reactive, que vengan, que se solidaricen, que la visiten, que hagan turismo, si así lo quieren ahora en la temporada alta, en los lugares donde se reciben aquí, en los cantones aledaños, que son muy turísticos. Los Pérez no lo es tanto, pero los aledaños sí lo son, porque la vida tiene que continuar, la solidaridad tiene que estar establecida y sobre todo la esperanza debe de prevalecer en que haremos todos los esfuerzos posibles. Con este panorama, ¿cómo se puede saber si se dará continuidad a lo que quede pendiente en nuestra región después de mayo de 2018? ¿Cómo hacer que el siguiente gobierno también se acuerde que quedan pendientes? Porque van a quedar muchos pendientes. Por mi parte, dejaré la maquinaria lo más aceitada que se pueda para que al día siguiente que entre el nuevo gobierno sepa que ese es el estado de la situación y continúe y estoy segura que así lo hará. La buena voluntad de los costarricenses ha de privar siempre la solidaridad también. En esta gira por Pérez Celedón, Chacón estuvo acompañada del ministro de Obras Públicas y Transportes, así como jerarcas de Agricultura, de Educación y algunos presidentes ejecutivos.